Ya como aquel que dice, tenemos la navidad encima. Yo voy preparando regalitos y detalles que suelo regalar en navidad. Hoy vamos a hacer un precioso trabajo utilizando una caja de zapatos para reciclar. Lo primero que voy a hacer va a ser tapar las esquinas con cinta de carrocero o cinta de pintor para que queden cerradas y selladas. Y hacemos lo mismo en la tapa. En las esquinitas también ponemos un trocito de cinta. Para decorar la caja vamos a hacer encaje flexible. Para ello voy a utilizar esta pasta que al secarse lo que hace es crear como una película plástica pero a la vez flexible. No es una pasta dura sino que cuando seca queda flexible. Por eso vamos a hacer unos encajes súper chulos con esta pasta. Vamos a extenderla muy bien por el molde y tenemos que dejarla secar durante 24 horas para que quede completamente seca. Transcurrido el tiempo de secado voy a ir levantando muy suavemente con un punzón la esquinita para poder sacar la tira de encaje. Fijaros que fácil se saca y el encaje tan chulo que queda. Con una tijera voy a repasar los bordes para quitar la pasta sobrante y darle la forma que tiene el encaje. Todo este sobrante de pasta lo tenía que haber raspado con una espátula pero en su momento no lo he hecho. Así que ahora que está seco lo recorto e igualmente queda perfecto. Como veis he sellado todos los bordes de la caja y ahora vamos a pegar con cola blanca los trocitos de encaje para decorar la caja. A ver que si no tenéis este tipo de encaje flexible lo podéis hacer con encaje de tela también. A mí me gusta utilizar este encaje porque es digamos impermeable no absorbe tanta pintura como el encaje de tela y claro queda recto no se arruga. Vamos a ir colocándolo, ajustándolo bien para que se quede completamente pegado. De esta forma vamos a bordear toda la parte baja de la caja. Y con este trocito que me ha sobrado voy a decorar la parte de arriba de la caja. Para el siguiente paso voy a utilizar esta pintura a la tiza de color rosa antiguo. Como es pintura a la tiza la aplicamos directamente sobre la caja. No necesitamos poner ninguna base blanca, ni gesso, ni nada. La aplicamos directamente. Como veis esta pintura es muy espesa por lo cual cubre mucho y solo vamos a tener que aplicar una capa. En el caso que utilices otro tipo de pintura pues tendrás que calcular para que te quede todo el encaje bien tapadito. Si tienes que darle dos capas pues manos a la obra. Para el decoupage vamos a utilizar esta lámina que es de mi colección de papel soft. Solo la tenéis en exclusiva en Dipinto Diblu. Como siempre os dejaré el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Con un pincel y un poquito de agua voy marcando el camino por donde quiero romper el papel. Vamos a eliminar lo máximo de la zona blanca del papel que nos sea posible. ¿Veis? Voy humedeciendo y se corta igual que una servilleta. Este papel es muy recomendable para gente que está empezando y con la servilleta se hace un lío. Se le arruga la servilleta. Este papel no se arruga. Se puede levantar y reposicionar sin que se rompa. Como veis voy cortando las zonas blancas que no me sirven con un pincel y un poquito de agua. Voy rompiendo esa zona y liberándola de la parte blanca. Ya tengo el papel recortado y lo voy a colocar en la zona donde quiero ubicarlo. Voy a pegarlo con pegamento para decoupage. Como este papel es tan finito aplicamos el pegamento por encima del papel. Lo traspasa y se queda adherido a la caja. Como veis estoy utilizando un pincel ancho y plano. Es el pincel ideal para hacer decoupage. Como el tamaño del papel es bastante grande vamos a ir sujetando con la mano izquierda y pegándolo de derecha a izquierda. Esto para que lo hacemos. Para que no quede ninguna burbuja de aire debajo del papel. Vamos levantando y con la mano derecha aplicando el pegamento. Eso lo hacemos en el caso que el trozo de papel sea grande. Ahora que estamos ya decorando con otro trocito de papel pequeño en lateral de la caja. No hace falta bajarlo poco a poco con la mano izquierda. Simplemente aplicamos el pegamento de forma uniforme de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Como queráis. Ya se ha secado el decoupage y ahora vamos a aplicar esta pasta de purpurina plateada para resaltar el encaje. Con un pincel de cerdas gruesas voy a ir aplicando la pasta brilli de color plateado por encima del encaje. Para resaltarlo y que cuando esta pasta se seque quede como purpurina plateada. Lo voy aplicando por todas las esquinas, por todos los rincones para resaltar el encaje. Una vez seca la pasta, como toque final aplicaremos una capa de barniz. Y aquí tenemos nuestra preciosa caja de zapatos terminada. Un detalle precioso para regalar. Y lo mejor hecho con nuestras propias manos. Si te ha gustado el vídeo déjame un comentario, dale like, dedito arriba y comparte en tus redes sociales. Porque así me ayudas a que este canal siga creciendo. Recuerda que te dejo la lista de todos los materiales en la cajita de información del vídeo. Y nada más, ya me despido. Un beso enorme. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.